El título de Uruguay Mejor jugador del mundo que he visto El título de Uruguay Mejor jugador del mundo que he visto El título de Uruguay Mejor jugador del mundo que he visto El título de Uruguay Es inmenso cuando frena, cuando engancha Es inmenso por su eterna habilidad Y es gigante por el don de su humildad Tanto adentro como fuera de hoy ¡Viveranza el día de hoy! ¡Viveranza el día de hoy! ¡Viveranza el día de hoy! ¡Vuwuwuwuwuwuwuwuwuw alleen Es inmenso el amor que tanta gente Le profesan oriental más argentino Al botija que con casi nada vino Y hoy se va siendo el campeón del siglo XX Quiero darte una vez más querido, Nelson Por la risa que te enseño multiplico Por el canto y la alegría de los chicos Con su risa y resurgando el universo Quiero darte una vez más querido, inmenso Quiero darte una vez más te lo suplico Quiero darte una vez más te lo suplico Quiero darte una vez más le haré que lo suplico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.